Yo tengo muy mala memoria, pero he descubierto algunos trucos para mejorar y sobrevivir en este mundo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Algunos trucos, 7 trucos para mejorar nuestra memoria. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 39.000 suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora en esta sección vamos a hablar de 7 trucos para mejorar nuestra memoria. Veamos. Truco número 1. Imágenes versus palabras. Yo soy muy malo para recordar palabras. Y quizás porque muchas de las palabras son abstractas. Los nombres de las personas son abstractos. Y después me di cuenta que si relacionaba esos nombres con imágenes, tenía más probabilidades de recordarlos, de poder memorizarlos. Por ejemplo, conocí una amiga que se llamaba Diana. Entonces dije, ¿cómo me puedo acordar del nombre Diana de acá a 5 años y saber que esta persona se llama Diana? Pues busqué en Google y vi que Diana significaba la diosa de la casa. Y usualmente estaba con un arco. Entonces cada vez que recuerdo a esta persona, la recuerdo con un arco en la mano y me acuerdo que se llama Diana. La palabra que es abstracta la relacioné con una imagen. Lo mismo con los números. Yo con la justa C recordar el número de mi teléfono celular y mi WhatsApp. Muy pocas veces tengo un segundo número guardado en mi cabeza. Y esto era un problema. Desde la universidad y luego también en el trabajo cuando tenía que recordar cifras claves de la oficina. Y entonces me di cuenta que la solución era ponerle a cada número una imagen. Y le ponía, por ejemplo, al número 2 la imagen de un patito. Al número 3 la imagen de una serpiente. Y al número 8 la imagen de un oso. Entonces cuando quería recordar el número 2, 3, 8, simplemente recordaba la imagen de un pato, una serpiente y un oso. Para mí es mucho más fácil recordar imágenes que recordar números. Y recordar imágenes en lugar de recordar palabras. Ese es un primer truco. Imágenes antes que palabras o símbolos. Segundo truco. Una hora y 15 minutos. Cuando estés recordando algo, principalmente de la universidad, que tienes que tener un examen seguramente al día siguiente o la semana siguiente. Y tienes que memorizar algo. Tienes que estudiar, recordar, memorizar durante 45 minutos. Casi una hora. Nunca pasar la hora. Y luego dejar 15 minutos reposar tu cerebro. Anda, camina, da una vuelta a la manzana. Mira algo de televisión, algo de música, algo que no sea demasiado intenso. Sala al jardín, mira por la ventana durante 15 minutos. Esto hace que todo lo que has leído se interiorice. Si no haces esto y sigues por una hora, dos horas o tres horas, lo que aprendas en la segunda hora vas a borrarlo de la primera hora. No sé cómo funciona el cerebro exactamente, pero tienes que dejarlo descansar un poco para que puedas asimilar eso. También cuando estudies, no estudies para el mismo día. ¿Por qué? Porque en la noche el cerebro va a acomodar las cosas. Tienes que estudiar un día antes o varios días antes para el examen. Si tienes un examen en la tarde y estudias en la mañana, no te va a servir. El cerebro no va a tener tiempo de ordenar las cosas. Entonces, estudia máximo una hora, memoriza lo que quieras memorizar una hora y déjalo descansar unos 15 minutos. Y luego puedes volver a tratar de memorizar más cosas, pero siempre un día antes, porque en la noche el cerebro va a acomodar las cosas. Esta es otra técnica de memorizar. El cerebro como que acomoda las cosas si le das tiempo a hacerlo. Si no le das tiempo, vas a tener un enredo y el cerebro, tu mente, va a preferir olvidar. Y cuando le pides recuperar estas cosas, no te las va a mostrar. Tercero, contar una historia con los elementos. No hay nada mejor que una historia para poder contar una secuencia, darle un orden y relevancia y nombres a cada cosa. Hay muchas cosas que tenemos que memorizar que son abstractas y les podemos otorgar una imagen y además dentro de la historia le podemos dar una secuencia. Esta imagen que representa este elemento se movió para este lugar. Además, este elemento número uno se fue caminando con el elemento número dos. El elemento número uno era más alto que el elemento número dos. Y llegaron al reino de estos elementos. Y de modo que puedes crear una historia que te va a ayudar con seguridad a memorizar todo muy bien. Cuarto, memorizar versus recordar. ¿Qué cosa es memorizar? Recordar es ingresar información a nuestro cerebro. Y recordar es sacar información de nuestro cerebro. Así de fácil. Ahora, es muy fácil recordar si has memorizado muy bien. Para memorizar tienes dos caminos. Memorizar de forma consciente, que es la más dolorosa, y memorizar de forma inconsciente. Memorizar de forma consciente es Tengo que acordarme, tengo que memorizar, tengo que hacer, tengo que. No estás diciendo me gusta que. Entonces, tengo que memorizar estos números porque mañana me van a tomar este examen. Tengo que. Pero sin embargo, si yo te digo, cuéntame la historia de Avengers. ¿Has visto la última película de Avengers? Pues cuéntamela. Te apuesto que si te gusta la película, me la vas a contar con lujo de detalles. Cómo comenzó, los personajes, los nombres de los personajes, qué hicieron y por qué hacen cada una de esas cosas. ¿Tuviste que memorizarla? No, pero la memorizaste inconscientemente. Ese es el truco. Tienes que lograr que algo te guste. ¿Para qué? Para que ingrese a tu cerebro de forma natural, no de forma artificial. De forma artificial es como empujar algo que no entra a un lugar. Y duele. Y cuesta. Y además tienes que tener mucho esfuerzo para que eso ingrese. Si te gusta algo, si convences a tu cerebro que eso es agradable, tu cerebro va a absorber todo eso. Y en el momento que tengas que recordar, va a ser muy fácil. Memorizar versus recordar. Memorizar naturalmente versus memorizar artificialmente. Truco número 5. Si no recuerdas algo, búscalo en tu teléfono. Nada más fácil para ejercitar tu memoria es que si estás hablando con unos amigos de cuánto es la población de Brasil, entra a tu teléfono y búscala. Confírmale a tu cerebro que esa es la información. ¿Cuánto es la distancia de aquí a Miami? Pues búscala en tu teléfono y guárdala en tu memoria. Rápidamente. Como si fuera parte de un ejercicio. ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuándo terminó? Búscala en tu teléfono y guárdala en tu memoria. Ejercita tu memoria constantemente como si fuese un gran juego. En el momento que tengas que memorizar algo artificialmente, lo vas a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque tu memoria es como un deportista que ya ha sido entrenado muchas veces. Si nunca has hecho ejercicio y yo te digo que corras una maratón de 50 kilómetros, te me caes en medio del camino con seguridad. Así es que ejercita tu memoria con pequeñas dosis de información. Truco número 6. Aplica el método de la habitación romana. Esto es un método clásico para memorizar cosas. ¿Qué cosa es la habitación romana? Mira tu hombro al lado izquierdo. Es el número 1. Al frente es el número 2. Sobre tu hombro derecho es el número 3. A la derecha es el número 4. Atrás en tu hombro en diagonal es el número 5. El número 5 va a quedar al lado opuesto del número 1. 6 y así. 9 arriba, 10 abajo. Estás en el medio de una habitación que está con numeración. Cuando quieras recordar algo, le pones la imagen, el nombre o el número en un espacio. La esquina que tú quieras recordar la vas a tener en forma secuencial y la vas a tener entre 160 grados. Te va a ser mucho más fácil. Cuando digas tengo que entrar a esta parte de química, te metes en esa habitación y te imaginas visualizando cada una de las esquinas. Y dices, esta es la secuencia. Atrás tengo esta imagen. Al frente tengo esta otra. Arriba tengo esta otra. Y si te acostumbras a hacerlo muy bien, puedes armar varias habitaciones romanas muy rápidamente. Y te va a servir a darle dimensión, te va a servir a darle orden, te va a servir a darle secuencia y además a sentir que es algo que estás visualizando. Para eso sirve el truco para memorizar de la habitación romana. Y truco número 7. Simplemente explícaselo a otra persona. No hay nada mejor para memorizar algo que explicárselo a otra persona. Porque cuando uno enseña, aprende dos veces. Tu cerebro tiene que esforzarse en ordenar la información para poder explicarla bien. Si no te ha entendido la otra persona, tu cerebro va a volver a ordenar la información para volver a explicarla. Hasta que te entiendan. Este ejercicio va a hacer que quede grabada cada parte de la información. Y además no solo la información como piezas, sino como consecuencia de un todo. Como una secuencia. Porque vas a tener que explicarla. Entonces, explicarle a alguien, a tu novia, a tu mamá, a tu amigo, a tu hermano, te va a ayudar a que quede muy grabada dentro de tu mente. Y va a ser muy fácil volver a sacarla cuando quieras. Y esto me sucede cuando hago estos videos. Tengo que ordenar la información dentro de mi mente antes de poder explicarla. Y una vez que la explico, queda aún más grabada dentro de mi mente. Porque la tuve que explicar. No solo la tuve que memorizar. No solo la tuve que interiorizar. Entonces, no solo la tuve que memorizar, sino también recordar. Acuérdate que cuando uno memoriza, tiene que tener la contraparte de recordar. De nada te sirve memorizar si no recuerdas. Porque quieres dar un examen seguramente, bueno. Tienes que memorizar, tienes que recordar. Y para eso tienes algunas técnicas para poder memorizar y recordar fácilmente. Si te gustó este video, ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Si tienes algunas preguntas, comentarios, alguna historia de contar, ponla aquí abajo. Yo he encantado de recibirla. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video. Y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.